No, yeah, eres tan tonto que seguramente te gusta Dilantero Hablando de batalla, yo sé Están peleados, confirmo 100% están peleados Confirmo, están peleados Este clip confirma que Dilantero y Cristian Goss están peleados Es junio Mira, no es por ser pesado, pero Ahí me da, ahí me da Yo no puedo ver gente rapeando, bueno Me da, me da como cringe Pero es porque yo si lo haría también me daría vergüenza, weón Entonces valoro a la gente que lo hace Pero yo no lo puedo ver porque me da vergüenza Yeah, mo, IGR no puede haber gente rapeando Es porque no puede abrir la boca de asombro Y la va a abrir porque me la va a estar mamando